Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. Las telenovelas han emocionado, intrigado y hecho suspirar a sus fanáticos por décadas. En honor a ellas y a todos esos talentos que han desfilado en la pantalla chica, te presentamos esta segunda parte de este gran especial de 150 telenovelas que seguramente recuerdas y que han dejado huella en la historia de 66 años de la televisión colombiana. La Guerra de las Rosas es una telenovela colombiana creada por Luis Felipe Salamanca y Dago García, producida por Caracol Televisión en 1999. Fue protagonizada por Natalia Betancourt y Luigia Icardi, con la participación antagónica de Catherine Siachoque. También participaron las primeras actrices Teresa Gutiérrez y Chela del Río. Por qué Diablos es una telenovela colombiana realizada por Sempro Televisión para el Canal 1 entre 1999 y 2000. Contó con la idea original y libretos de Nubia Barreto y Gilma Peña. Fue dirigida por Sergio Osorio. Estuvo protagonizada por Manolo Cardona y Marcela Carvajal, con las participaciones antagónicas de Víctor Macharino y la primera actriz Consuelo Luzardo. También formaron parte del elenco Paola Rey, Marcela Gallego, Ramiro Meneses, Diego Trujillo y Frank Ramírez. Me llaman Lolita es una telenovela colombiana emitida por RCN Televisión en 1999. Fue escrita por José Manuel Cáceres. Los papeles protagónicos estuvieron a cargo de Marcelo Cezán, Carla Giraldo y Manuela González, con las participaciones antagónicas de Germán Castelblanco y Marcela Gallego. También formaron parte del elenco Julián Román, Nórida Rodríguez, Sandra Reyes y Luis Eduardo Aranco. Yo soy Betty la Fea es una telenovela colombiana realizada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Record 2010. Fue emitida entre 1999 y 2001. Estuvo protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango. Su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica con altos niveles de audiencia, doblada a 25 idiomas y con 28 adaptaciones alrededor del mundo. Francisco el Matemático fue una serie colombiana realizada por RCN Televisión desde 1999 hasta el año 2004. Es considerada una de las producciones más vistas de la televisión colombiana. Fue dirigida por Yuldor Gutiérrez y Tony Navia. Su reparto principal estuvo integrado por Ricardo Vélez, Diana Ángel, Verónica Orozco, Carolina Cuervo, Luis Mesa, Alejandra Borrero y Mauricio Figueroa. La Caponera es una telenovela colombiana realizada por RTI Televisión para Caracol Televisión entre 1999 y 2000. Está basada en la novela El Gacho de Oro del escritor mexicano Juan Rulfo. Es una versión extendida de la telenovela El Gacho de Oro de 1982. La historia estuvo protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Miquel Baroni. La Baby Sister es una telenovela colombiana realizada por Teleset para el Canal Caracol en el año 2000. Fue dirigida por Juan Pablo Posada y Andrés Marroquín. Estuvo protagonizada por Paola Rey y Víctor Macharino, con las participaciones antagónicas de Marcela Gallego y Manuela González. Raussan es una telenovela colombiana de RTI Televisión y Caracol Televisión realizada en el año 2000, con argumento de Julio Jiménez y libreto de Héctor Forero. Es una adaptación de la telenovela El Caballero de Raussan de 1978. Fue protagonizada por Osvaldo Ríos y Susana Torres, con las participaciones antagónicas de Rolando Tarajano y Raquel Ércole. También formaron parte del elenco Talú Quintero, Carlos Duplatt, Margalida Castro y Marixa Rodríguez. Pandilla Guerra y Paz fue una serie de televisión colombiana producida por Fox Telecolombia y emitida originalmente por Canal 1. Tiempo después, la transmisión del seriado pasaría a manos de RCN Televisión. Fue emitida entre 1999 y 2005. Esta producción es considerada una de las mejores series de los años 2000, obteniendo altos niveles de audiencia. La serie representa el reflejo de la realidad de la justicia y la delincuencia en Colombia. Pobre Pablo es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión entre 2000 y 2002. Fue dirigida por Kepa Muchastegui. Es una historia de drama, romance y comedia protagonizada por Roberto Cano y Carolina Acevedo, con la participación antagónica de Alejandro Martínez y Valentina Rendón, junto a los primeros actores César Mora y Diego Trujillo. Pedro el Escamoso es una exitosa telenovela colombiana de Luis Felipe Salamanca y Dago García, producida y transmitida por Caracol Televisión entre el año 2001 y 2003. Fue protagonizada por Miguel Baroni y Sandra Reyes, con la participación antagónica de Javier Gómez y las actuaciones estelares de Alina Lozano, Fernando Solórzano, Jairo Camargo, Álvaro Bachona, Andrea Guzmán y Marcela Mar. Pedro el Escamoso es una de esas telenovelas colombianas que llegaron a romper cualquier tipo de estereotipos de los típicos dramáticos latinos y se posicionó por su alto contenido de humor, dándole la vuelta al mundo con gran popularidad y altos niveles de audiencia. Amantes del Desierto es una exitosa telenovela colombiana producida por RTI Televisión, Telemundo y Caracol Televisión. Es una telenovela escrita por Julio Jiménez, adaptación de la telenovela Un Largo Camino de 1977. Esta fue la primera producción de RTI para Caracol Televisión y Telemundo. Está protagonizada por Marixa Rodríguez y Francisco Gatorno, con la participación antagónica de Katherine Siachocchi. Luzbel está de visita, conocida en otros países como Adrián está de visita. Es una telenovela colombiana realizada por RTI para Caracol Televisión y Telemundo. Es una historia escrita por Julio Jiménez. Estuvo protagonizada por Walter Díaz, María Elena Durín, Margarita Ortega, Lino Martone, Luis Fernando Salas y Luz Estela Luengas. Pecados Capitales es una telenovela colombiana creada por Miriam de Flores en colaboración con Luis Felipe Salamanca y Dago García. Producida por Caracol Televisión en el año 2002. Estuvo protagonizada por Fran Ramírez, Robinson Díaz, Marcela Carvajal, Patricia Castañeda y Patrick Delmas, con las actuaciones antagónicas de Juan Ángel, Constanza Duque y Guillermo Olarte. También participaron las primeras actrices Teresa Gutiérrez y Chela del Río. El precio del silencio es una telenovela colombiana producida por Telecolombia para RCN Televisión y transmitida por el canal RCN en 2002. La telenovela es una idea original de Gustavo Bolívar. Estuvo protagonizada por Carolina Sabino y Juan Sebastián Aragón, con las participaciones antagónicas de Mónica Franco y Orlando Pardo. También formaron parte del elenco Marlon Moreno, Jorge Cao, Gustavo Angarita y Ana Cristina Botero. El inútil es una telenovela colombiana producida por Teleset para RCN Televisión de Drama, Comedia y Romance en el año 2001. Fue dirigida por Andrés Marroquín y Juan Pablo Posada. Estuvo protagonizada por Rudy Rodríguez, Julián Arango, Víctor Macharino y Manuela González. También formaron parte del elenco Patricia Grisales, Manuel José Chávez, Gerardo de Francisco, Adriana Ricardo y Teresa Gutiérrez. La costeña y el cachaco es una telenovela colombiana producida por TV Cine para RCN Televisión en el año 2003, dirigida por Luis Alberto Restrepo con guión de Mónica Gudelo. Fue protagonizada por Amada Rosa Pérez y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Geraldine Civic y Nicolás Montero. El elenco también estuvo conformado por Diego Trujillo, Alejandro Martínez, Gustavo Angarita Jr., Luis Eduardo Arango, Nicolás Montero y Carmenza Gómez. El auténtico Rodrigo Leal es una telenovela colombiana producida por Teleset para Caracol Televisión creada por Ana María Londoño, Leopoldo Vanegas y Rafael Noguera en el año 2003. Estuvo protagonizada por Martín Carpan y Carolina Gómez, con las participaciones antagónicas de Jairo Camargo, Margarita Muñoz y Carolina Cuervo. La Venganza es una exitosa telenovela colombiana producida por RTI para el Mercado Internacional para Telemundo y Caracol Televisión. Fue escrita por Humberto Kiko Olivieri. Estuvo protagonizada por Gabriela Spanik y José Ángel Llamas, con las participaciones antagónicas de Katherine Siachoque y Jorge Cao y el primer actor Carlos Duplatt. También formaron parte del elenco María Elena Doreen, Natasha Claus, Margalida Castro, Ana María Pecho y Marcela Carvajal. Su audiencia promedio fue de 14,3 puntos de rating, convirtiéndola en una de las telenovelas más exitosas en Colombia y alcanzando altos niveles de audiencia en América Latina. Pasión de Gavilanes es una exitosa telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez. Es una adaptación de la telenovela Las Aguas Mansas de 1994, producida por RTI Televisión para Caracol Televisión y Telemundo en el año 2003. Está protagonizada por Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown, con las participaciones antagónicas de Cristina Lilley, Juan Sebastián Aragón, Juan Pablo Chuk y Lorena Meritano, y contó con las actuaciones estelares de los primeros actores Jorge Cao, Gloria Gómez y María Margarita Giraldo. Es una de las producciones colombianas de mayor éxito en Colombia y a nivel mundial. Todos Quieren con Marilyn es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en 2004 y dirigida por Pepe Sánchez. Estuvo protagonizada por Scarlett Ortiz y Jorge Reyes, con las participaciones antagónicas de Cristina Umaña, Diego Trujillo, Marcela Mar y Alejandro López. Cuenta además con la participación estelar de la primera actriz Elena Macharino. La telenovela ha sido emitida en toda América Latina y Estados Unidos. La viuda de la mafia fue una exitosa telenovela colombiana producida por RCN Televisión en el año 2004. Fue dirigida por Sergio Osorio y estuvo protagonizada por Carolina Gómez y Abel Rodríguez, con las actuaciones antagónicas de Patrick Delmas, Catherine Porto, Nicolás Montero y la primera actriz Margalida Castro. La saga Negocio de Familia es una telenovela colombiana producida y transmitida por Caracol Televisión entre los años 2004 y 2005. La producción marcó altos niveles de sintonía en el país, con guión de Dago García y dirigida por Juan Carlos Villamizar Delgado. El elenco de esta producción estuvo conformado por grandes figuras de la televisión colombiana como Robinson Díaz, Diego Cadavid, Catherine Vélez, Flora Martínez, María Elena Durín, Fran Ramírez, Juan Carlos Vargas, Marlon Moreno y Judy Enríquez, entre otros. Mesa para tres es una exitosa telenovela colombiana realizada por Caracol Televisión en el año 2004. Fue dirigida por Armando Barbosa y Luis Orjuela. La versión estadounidense de la telenovela se llama The Sire Table for Three. Su audiencia promedio fue de 14,2 puntos de rating. Estuvo protagonizada por el actor mexicano Héctor Arredondo, Diego Cadavid y Catalina Aristizábal. También formaron parte del elenco Estefanía Borgue, Germán Quintero, Orlando Valenzuela, Valentina Rendón y Patricia Grisales. Séptima Puerta Historias Inexplicables es una serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en el año 2004 y 2005, creada por Perla Ramírez y entre sus guionistas contó con Armando Rego, Ricardo Saldarriaga y Julio Castañeda. En su primera parte fue protagonizada por Carolina Ramírez y Jorge López, a los cuales se sumaron más adelante Carolina Sepúlveda, Gustavo Ángel, Estefanía Borgue y Fernando Solórzano. La serie abordaba temas relacionados con misterio, eventos paranormales y otros casos similares. Juegos Prohibidos es una telenovela colombiana que contó con gran acogida con el público. Fue escrita por Ana Londoño y Andrés Salgado, producida por Teleset y Fox Telecolombia para el canal RCN en el año 2005. Es una historia innovadora que mezcla el amor y la tecnología. Fue protagonizada por Sebastián Martínez y Kathy Sainz, con la participación antagónica de Marcelo Dos Santos, Adriana Ricardo y Elkin Díaz. Los Reyes es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en 2005. Es la adaptación de la novela argentina Los Roldán y fue dirigida por Mario Rivero. Estuvo protagonizada por Enrique Carriazo y Geraldine Zivik. Los protagonistas juveniles fueron Julián Román, Margarita Muñoz, Daniel Arenas y Constanza Camelo. Con la actuación antagónica de Diego Trujillo y el debut en televisión de Jacqueline Arenal y la actriz transgénero Henry Cardeño. La Mujer en el Espejo es una telenovela colombiana de RTI Televisión para Telemundo y Caracol Televisión en el año 2004. Es una adaptación de la telenovela colombiana homónima La Mujer en el Espejo, producida por RTI Producciones en 1997. Fue protagonizada por Paola Rey y Juan Alfonso Bautista, con la participación antagónica de Gabriela Vergara. Cuenta además con las actuaciones estelares de Natasha Claus, Cristina Lille y Javier Gómez. Sin tetas no hay paraíso es una exitosa serie de televisión colombiana realizada y transmitida por Caracol Televisión en 2006, basada en el libro homónimo escrito por el guionista Gustavo Bolívar. Estuvo protagonizada por María Adelaida Puerta, Sandra Beltrán, Nicolás Rincón, Andrés Toro, Patricia Hércole y Marlon Moreno. Durante sus tres meses de emisión en Colombia, la serie alcanzó un promedio de 14,9 puntos de rating. Merlina Mujer Divina es una telenovela colombiana creada por Miguel Ángel Vaquero y Eloa Isa Infante, producida y emitida por el canal RCN en 2006. Estuvo protagonizada por Valentina Acosta y Rodrigo Candamil, con las actuaciones antagónicas de Lorena Meritano, Bianca Arango, Luis Fernando Salas y Jorge Enrique Abecho, con las participaciones estelares de los primeros actores Carlos Muñoz, Consuelo Luzardo, Alejandra Borrero y Nórida Rodríguez. La hija del mariachi es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión entre 2006 y 2007, escrita por Mónica Gudelo y dirigida por Diego León Hoyos. Está protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Thatcher, con la participación antagónica de Nicolás Montero, Gregorio Pernía, Estefanía Borgue y José Luis Franco. Cuenta además con las actuaciones estelares de Alejandra Borrero, Guillermo Murray, Alfa Costa, Luis Eduardo Arango y Mario Duarte. Hasta que la plata nos separe es una exitosa telenovela colombiana escrita por Fernando Gaitán y Lina María Uribe, producida por RCN Televisión entre 2006 y 2007. Está protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera, con las participaciones antagónicas de Liliana González, Gustavo Ángel y Ernesto Benjumea. Además cuenta con la participación estelar de los primeros actores Humberto Dorado, Constanza Duque, Ana María Arango y Margalida Castro. En Los Tacones de Eva es una telenovela colombiana producida y transmitida por RCN Televisión entre los años 2006 y 2008. Fue dirigida por Juan Camilo Pinzón y protagonizada por Jorge Enrique Abello y Mónica Lopera, con las actuaciones antagónicas de Patrick Delmas y Alejandra Scárate. También formaron parte del elenco los primeros actores Fran Ramírez, Vicky Hernández y Jairo Camargo. Nuevo Rico, Nuevo Pobre fue una telenovela colombiana producida por Caracol Televisión entre 2007 y 2008. Es una novela de género comedia dirigida por Andrés Marroquín. Fue protagonizada por Martín Carpan, John Alex Toro, Carolina Cebedo, Diana Neira y María Cecilia Botero, con las participaciones antagónicas de Andrés Toro y Andrea Nocetti. Nadie es Eterno en el Mundo es una telenovela colombiana escrita por Anita Hoyos producida por Caracol Televisión en 2007 y 2008. Está protagonizada por Adriana Botina y Juan Pablo Posada, con las participaciones antagónicas de Patricia Vásquez, Sandra Reyes y Juan Sebastián Caicedo y con la actuación especial de Linda Lucía Callejas. Pura Sangre es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en el año 2007, escrita por Mauricio Navas y Tania Cárdenas. Fue protagonizada por Marcela Mar y Rafael Novoa, con la participación antagónica de Cathy Sainz, Alejandro López, Andrés Juan, Juan Pablo Gamboa y el primer actor Pepe Sánchez, quien interpretó doble personaje. Contó con la participación estelar de figuras colombianas de la actuación como Alejandra Borrero y Carmenza Gómez. La Dama de Trocha es una telenovela colombiana producida por Fox Telecolombia para RCN Televisión en el año 2008. Es una historia que se desarrolla en los llanos orientales colombianos. Está protagonizada por Cristina Umaña y Andrés Juan, con la participación antagónica de Rolando Tarajano, Valentina Costa, Marcela Gudelo y el regreso estelar a las telenovelas del primer actor Ronald Ayaxo. El último matrimonio feliz es una telenovela colombiana escrita por Adriana Suárez y Pedro Miguel Rosso, producida por RCN Televisión en el año 2008. Está protagonizada por Alejandra Borrero, Coraima Torres, Valerí Domínguez, Carmenza Gómez, Yuli Ferreira, Cristina Campuzano, Ricardo Vélez, Jorge Cao, Elkin Díaz y Diego Vélez, con la participación antagónica de la primera actriz Gloria Gómez. Oye Bonita es una telenovela colombiana producida por Colombiana de Televisión para Caracol Televisión entre 2008 y 2010, dirigida por William González y Catalina Hernández. Está protagonizada por Carol Márquez y Diana Ochos, con las participaciones antagónicas de Alberto Palacio y Marilyn Patiño. Además marca el debut en telenovelas de los cantantes Alejandro Palacio y Beto Bicha Jr. Vecinos es una exitosa telenovela colombiana producida por Caracol Televisión en 2008 y 2009, dirigida por Germán Porras, con guión de Ana Fernanda Martínez y Carlos Fernández de Soto. Está protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez. Contó con las participaciones antagónicas de Luis Mesa, Sara Corrales, Kenny Delgado y Patricia Polanco. También formaron parte del elenco Fernando Solórzano, Alexandra Restrepo, María Margarita Giraldo y Alberto Saavedra. Amor en Custodia es una telenovela colombiana adaptada por Julio Castañeda con diálogos de Juliana Lema y Diego Osorio producida por Teleset para RCN Televisión entre 2009 y 2010. Estuvo protagonizada por Alejandra Borrero, Ernesto Calzadilla, Iván López y Ana Wills, con las participaciones antagónicas de Jenny Osorio, Marcelo Dos Santos y Alejandra Scárate. Es una adaptación de la exitosa telenovela argentina Amor en Custodia. El Cartel de los Sapos es una exitosa serie de televisión colombiana realizada por Caracol Televisión en el año 2008 y dirigida por Luis Alberto Restrepo y Gabriel Casilimas. La serie alcanzó altos niveles de sintonía con un promedio de 14,9 puntos de rating, siendo una de las narcoseries colombianas más exitosas en el mundo. El elenco estuvo conformado por grandes figuras de la actuación colombiana como Manolo Cardona, Diego Cadavid, Karen Martínez, Robinson Díaz, Fernando Solórzano, Julián Arango, Andrés Parra, Juan Carlos Arango, Jimmy Vázquez y Juan Pablo Raba, entre otros. Las detectivas y el víctor es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en el año 2009, escrita por Juan Manuel Cáceres Niño y dirigida por Pepe Sánchez. Fue protagonizada por Gregorio Pernilla y Paola Rey, con las actuaciones antagónicas de Juan Pablo Gamboa y Natalia Umaña. También formaron parte del elenco Alina Lozano, Heidi Bermúdez, Juan Pablo Llano, Toto Vega, Santiago Alarcón y Marcela Gallego. Regreso a la Huaca es una serie colombiana realizada por CMO Producciones para RCN Televisión en el año 2009, dirigida por Clara María Ochoa y protagonizada por Diego Cadavid, Manuel José Chávez, Iván López, Marlon Moreno, Juan Sebastián Aragón, Valentina Costa y Carolina Guerra. El Capo es una exitosa serie colombiana producida por Fox Telecolombia para RCN Televisión y Mundo Fox en 2009, escrita por Gustavo Bolívar. Es conocida por ser una de las producciones más costosas que se hayan producido en Colombia. Está protagonizada antagónicamente por Marlon Moreno, María Adelaida Puerta, Caterin Vélez y Marcela Mar. Las Muñecas de la Mafia es una exitosa serie colombiana producida por Caracol Televisión en el año 2009. Está basada en el libro Las Fantásticas, obra y escrita por Juan Camilo Ferrant y Andrés López López. Está protagonizada por Amparo Grisales, Fernando Solórzano, Caterin Escobar, Angélica Blandón, Andrea Gómez, Yuli Ferreira y Alejandra Sandoval. También formaron parte del elenco Diego Vázquez, Julián Román, Jairo Ordoñez, Lincoln Palomeque y Mauricio Vélez. Amor Sincero es una telenovela colombiana producida por Vista Producciones para RCN Televisión en 2010, que narra la historia de la cantante y actriz colombiana Mar-Bell. Fue dirigida por Rodrigo Triana. Está protagonizada por la misma Mar-Bell y los reconocidos actores Marcela Benjumea y Carlos Manuel Vezca. También formaron parte del elenco Laura Rodríguez, Rodolfo Silva, Indira Serrano y Yuri Vargas. Es una de las bioseries más exitosas de la televisión colombiana. Rosario Tijeras es una exitosa telenovela colombiana producida por Teleset para RCN Televisión en 2010. Está basada en el libro del mismo nombre. Está protagonizada por María Fernanda Chépez, Andrés Sandoval y Sebastián Martínez. También formaron parte del elenco Juan David Restrepo, Adrián Arango, Luis Eduardo Montoa, Estefanía Borque, Liliana Banegas y Mauricio Vélez. A Corazón Abierto es una telenovela colombiana producida por Vista Producciones en coproducción con Disney Media Distribution para RCN Televisión en 2010 y 2011. La serie cuenta con la supervisión general del libretista colombiano Fernando Gaitán. Es la producción colombiana con mejor promedio en la historia de la televisión privada con 18,9 puntos de rating. Está protagonizada por Verónica Orozco y Rafael Novoa junto a Rolando Tarajano, Natalia Durán, Juan Manuel Mendoza y Juan Pablo Espinosa, con las participaciones antagónicas de Carolina Gómez y Jorge Enrique Avello. Se realizó una segunda temporada donde se incorporaron al elenco Marlon Moreno, Carolina Guerra e Iván López. El Man es Germán es una serie de televisión colombiana realizada por RCN Televisión en 2010, creada por Juan Manuel Cáceres. Se trata de una serie derivada de la telenovela Las Detectivas y El Víctor. Estuvo protagonizada por Santiago Alarcón, Marcela Gallego, Heidi Bermúdez, Aida Bosa, Santiago Reyes, Rafael Cea y Santiago Rodríguez. Se realizaron cuatro temporadas, pero la de mayor éxito y rating fue su primera temporada. Chepe Fortuna es una exitosa telenovela colombiana perteneciente al género de comedia costumbrista producida por RCN Televisión en 2010 y 2011. Fue dirigida por Mario Rivero y estuvo protagonizada por Javier Hattin y Taliana Vargas, con las participaciones antagónicas de Pedro Palacio, Cristina Lilley, Susana Rojas, Luigi Aicardi y el primer actor Gerardo Calero. Además, contó con la actuación estelar de los primeros actores Carlos Muñoz, Consuelo Luzardo, Judy Enríquez y Margalida Castro. La bola es una exitosa telenovela colombiana dirigida por Sergio Cabrera, basada en hechos históricos, donde se narra la vida política y amorosa de Policarpa Salabarrieta, producida y transmitida por RCN Televisión en el año 2010. Estuvo protagonizada por Carolina Ramírez, Emanuel Esparza, Ana María Estupiñán, Pablo Espinosa, Juliana Galvis, Charik León y Luis Fernando Hoyos. Aman Olimpia es una telenovela colombiana producida por Sempro Televisión para RCN Televisión en 2010, con guión de Diego Vivanco y Andrés Guevara, dirigida por Luis Orgela. Fue protagonizada por Claudio Cataño, Valentina Acosta, Bariel Sánchez, Sebastián Vega, Andrés Juan y Juliet Restrepo. La Bruja es una serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en el año 2011, historia basado en el libro de La Bruja, del escritor colombiano Germán Castro Caicedo, está protagonizada por Flora Martínez y también formaron parte del elenco Andrés Parra, Andrés Toro, Luis Mesa, Natalia Jerez y las primeras actrices Vicky Hernández y María Cecilia Botero. El secretario es una exitosa telenovela producida por Caracol Televisión en 2011, dirigida por Juan Camilo Pinzón y fue protagonizada por Juan Pablo Espinosa, Estefanía Cacho, Martín Carpan y Andrea López. Además contó con la actuación estelar de las primeras actrices Margarida Castro y María Margarita Giraldo. La telenovela no solo logró ser un éxito del canal Caracol, sino a nivel nacional e internacional. El Yo y la leyenda es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en 2011, creada y escrita por Andrés Salgado y Natalia Ospina, fue dirigida por Gerne y Luna. Está basada e inspirada en la vida y obra musical del cantante cartagenero de salsa y música folclórica Álvaro José Arroyo, más conocido como El Yo Arroyo. Estuvo protagonizada por Yair Romero, Mauro Castillo, Estefanía Borgue, Andrés Suárez, Diego Vázquez, Kimberly Reyes y Ramses Ramos. Correo de Inocentes es una serie de televisión colombiana producida por CMO Producciones para RCN Televisión en 2011. Fue dirigida por Clara María Ochoa y protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, Salvador del Solar, Robert Turbina y Cristina Campuzano. Además contó con la actuación estelar de la primera actriz Laura García. Tres Milagros es una exitosa telenovela colombiana producida por Teleset para RCN Televisión en 2011, dirigida por Rodrigo Lalinde con guión de Carlos Duplatt. Es una adaptación de la telenovela Cuando Quiero Llorar No Lloro, más conocida como los victorinos. Está protagonizada por Angélica Blandón, Joana Bamón, Farina, Andrés Sandoval, Juan Diego Sánchez, Luz Estela Luengas y Sandra Reyes. Escobar, el patrón del mal, es una exitosa serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en 2012 bajo la producción general de Juana Uribe. Está protagonizada por Andrés Parra, Angie Cepeda, Nicolás Montero, Diana Hoyos, Ernesto Benjumea y Cristian Tapan. Es considerada como una de las series más exitosas y ambiciosas en la historia de la televisión colombiana con un índice de audiencia de 17 puntos. Rafael Orozco, el ídolo, es una serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en 2012 y 2013. Está basada en algunos momentos de la vida del cantante de vallenato Rafael Orozco Maestre. Fue dirigida por Andrés Marroquín y está protagonizada por Alejandro Palacio y Taliana Vargas, con las participaciones antagónicas de Marixa Rodríguez y Mario Espitia. Corazones Blindados es una telenovela policiaca producida por Teleset para RCN Televisión en 2012. Está protagonizada por Machida Isa y Andrés Sandoval. Cuenta con la participación antagónica de Oscar Borda y Julián Román. Fue una historia muy criticada porque el capítulo final la dejó inconclusa. El Capo 2, Inmortal, es la segunda temporada de la exitosa serie de televisión El Capo, producida por Fox Telecolombia y escrita por Gustavo Bolívar para RCN Televisión y Mundo Fox en 2012. Está protagonizada por Marlon Moreno, Cristina Umaña, Carolina Ramírez, María de Laida Puerta y Katherine Vélez. Diomedes, el cacique de la junta, fue una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en el año 2015. Está basada en algunos momentos de la vida del cantante de vallenato Diomedes Díaz. Fue dirigida por Gerne y Luna y protagonizada por Orlando Liñán, Kimberly Reyes, Adriana Ricardo, Víctor Hugo Tres Palacios, Carlos Vergara, Carmen Zagómez y Alejandra Scárate. Lady la Vendedora de Rosas es una serie colombiana producida por Teleset y Sony Pictures Televisión para RCN Televisión en 2015. Está basada en la vida de Lady Tavares. Está protagonizada por Natalia Reyes y Michelle Orozco, junto a Ernesto Benjumea y la actuación estelar de Machida Isa. Cuenta con las actuaciones antagónicas de Brian Moreno, Yuri Vargas, Juliet Restrepo, Andrés Felipe Torres y Juan Pablo Barragán. La selección es una exitosa serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en el año 2003 y 2014. Fue dirigida por Luis Alberto Restrepo con guión de César Augusto Betancourt. Está protagonizada por Edgar Vitorino, Antonio Jiménez, John Alex Castillo, Omar Murillo y Rafael Santos Díaz. Mentiras Perfectas es una serie de televisión colombiana ecuatoriana producida por Warner Bros. Entertainment para Caracol Televisión y Teleamazonas en 2013. Es una historia escrita y adaptada para Latinoamérica por la libretista Claudia Fernanda Sánchez. Está protagonizada por Carolina Gómez, Michelle Brown y Emanuel Esparza. Allá te espero es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en 2013, escrita por Adriana Suárez y Javier Giraldo y dirigida por Gerne y Luna. El elenco estuvo conformado por Mónica Gómez, Alejandra Borrero, el primer actor Ernesto Benjumea, junto a Valentina Rendón y Sebastián Martínez, con la participación antagónica de Ana Wiltz, Andrea Guzmán, Iván López y Elkin Díaz. Tres Caínes es una serie de televisión colombiana producida por RTI Televisión en el año 2013, basada en la historia de los hermanos paramilitares Carlos Castaño, Vicente Castaño y Fidel Castaño, basada en la investigación de su libretista Gustavo Bolívar. Está protagonizada por Julián Román, Elkin Díaz y Gregorio Pernilla. La Ronca de Oro es una serie de televisión colombiana producida por CMO Producciones para Caracol Televisión en el año 2014. Está basada en algunos momentos de la vida de la cantante colombiana de ranchera Elenita Vargas. Estuvo protagonizada por Magida Isa, Ana María Estupiñán y Diego Caravid. Cuenta además con las actuaciones estelares de Laura García, Gracie Rendón y Marcela Benjumea, con la actuación antagónica de Leonardo Acosta. El Estilista es una serie de televisión colombiana dirigida por Sergio Cabrera producida por Vista Productions para RCN Televisión en 2014. Está protagonizada por Sebastián Boscán, Orlando Valenzuela, Sebastián Martínez, Angélica Blandón y Carolina Cuervo. Las Hermanitas Calle es una serie colombiana producida por Caracol Televisión en 2015. Está basada en algunos momentos de la vida del dúo de cantantes colombianas Las Hermanas Calle. El elenco estuvo conformado por Yuri Vargas, Carolina Gaitán, Juan Pablo Rego, Caterina Escobar, Cristancho Alonso Vargas Ramírez y Patricia Tamacho. La Esclava Blanca es una serie de época colombiana producida por Caracol Televisión en 2016. Fue dirigida por Liliana Bocanegra. Es una de las producciones más costosas en la historia de la televisión colombiana. Fue protagonizada por Nerea Camacho, Orián Suárez y cuenta con la participación antagónica de Miguel de Miguel y Norma Martínez. La Niña es una serie colombiana producida por CMO Producciones para Caracol Televisión en 2016, dirigida por Rodrigo Triana y protagonizada por Ana María Estupiñán y Sebastián Eslava. También formaron parte del elenco Marcela Benjumea, Melisa Cáceres, Michelle Orozco y Bariel Sánchez, con las participaciones antagónicas de Diego Vásquez, Juana Arboleda y Marcelo Castro. La Ley del Corazón es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en 2016. Es una historia original de la fallecida escritora Mónica Agudelo Tenorio. Estuvo protagonizada por Luciano de Alexandro y Laura Londoño, con las actuaciones estelares de Iván López, Mabel Moreno, Lina Tejero y Rodrigo Candamil, con las participaciones antagónicas de Sebastián Martínez y Carolina Cebedo. Tarde lo Conocí es una serie de televisión biográfica colombiana producida por CMO Producciones para Caracol Televisión en 2017. La serie está basada en la vida de la compositora y cantante Patricia Teherán. Está protagonizada por María Lisa Camargo, Robert Turbina y Javier Jatin, con las actuaciones antagónicas de Luna Baxter, Juan Pablo Franco y Pedro Palacio. Los Morales es una serie de televisión colombiana creada por Luis Alberto Restrepo para Caracol Televisión en el año 2017. Está basada en la vida de los cantantes colombianos Caled y Miguel Morales. Estuvo protagonizada por Julio Mesa, María Laura Quintero y Jerónimo Cantillo, con las actuaciones antagónicas de Edgar Vitorino y Elianis Garrido. La Nocturna es una telenovela colombiana producida por Juan Carlos Villamizar para Caracol Televisión en 2017, bajo la idea original de Ana María Parra. La primera temporada estuvo protagonizada por Marcela Carvajal, Jorge Enrique Abecho, Carolina Cebedo, Jimena Durán, José Daniel Cristancho, Yuri Vargas y Jimmy Vásquez. Además, contó con la participación estelar de la primera actriz Consuelo Luzardo. La Mamá del 10 es una exitosa telenovela colombiana producida por Caracol Televisión en 2018. Está protagonizada por Karen Inestrosa y Sergio Herrera, junto con las actuaciones estelares de Laura Rodríguez, Carolina López, Andrés Rojas, Marcela Benjumea y Diego Vásquez. Cuenta además con las participaciones antagónicas de Cristina Lilley y Antonio Jiménez. La Reina del Flow es una telenovela colombiana producida por Teleset y Sony Pictures Televisión para Caracol Televisión y Netflix en el año 2018, dirigida por Rodrigo Lalinde y Liliana Bocanegra. La Reina del Flow se posicionó como una de las series de mayor audiencia desde el lanzamiento de Caracol Televisión como canal privado en Colombia. La telenovela ganó el primer Emmy Internacional para Colombia en la categoría a Mejor Telenovela. Estuvo protagonizada por Carolina Ramírez, Andrés Sandoval y Juan Manuel Restrepo, con las participaciones antagónicas de Carlos Torres y Lucho Velasco. Contó además con las actuaciones especiales de Mabel Moreno, María José Vargas y Guillermo Blanco. Loquito por ti es una exitosa serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión en 2018. Está inspirada en la vida de los cantautores colombianos de música tropical Rodolfo Icardi y Gustavo el Loco Quintero. Está protagonizada por Mariana Gómez, Bariel Sánchez y Sebastián Carvajal, con las actuaciones antagónicas de Daniela Tapia y Carlos Fernández. Garzón Vive es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión en 2018, creada por Juan Carlos Pérez, escrita por Patricia Rodríguez y Felipe Forero. Está basada en la vida del periodista colombiano Jaime Garzón. Está protagonizada por Santiago Alarcón, interpretando al icónico personaje junto a Charik León. También formaron parte del elenco Cecilia Navia, Carmenza González, Sebastián Gutiérrez y Carolina Cuerpo. El Bronx es una serie de televisión colombiana escrita por Gustavo Bolívar y producida por Fox Tele Colombia para Caracol Televisión en el año 2017. Se estrenó en Colombia en 2019. Está basada en los eventos ocurridos en el sector El Bronx, un lugar ubicado en el centro de Bogotá. Está protagonizada por Rosemary Marval y José Julián Gaviria. También formaron parte del elenco Rodrigo Cantamil, Natasha Claus, Ramiro Meneses, Marcela Gallego y Jim Muñoz. La Gloria de Lucho es una telenovela colombiana producida por Sony Pictures Televisión y Teleset para Caracol Televisión en 2019. Está protagonizada por Enrique Carriazo y Verónica Orozco, con las participaciones antagónicas de Cathy Sainz, Luis Eduardo Arango, Pedro Mogollón, Orlando Valenzuela y Andrea Guzmán. La historia se basa en la vida de Luis Eduardo Díaz, más conocido como Lucho, reconocido ex concejal de Bogotá. Bolívar es una serie colombiana escrita por Juan Auribe y producida por Caracol Televisión en el año 2019 en colaboración con Netflix. Está basada en la vida del libertador Simón Bolívar. Es una de las producciones más ambiciosas de la historia de la televisión colombiana. Estuvo protagonizada por Luis Jerónimo Abreu, José Ramón Barreto, Chanin Adán, María José Vargas, Patricia Tamacho y Quichermo Blanco. La Venganza de Analia es una serie colombiana de drama político producida por CMO Producciones para Caracol Televisión en 2020, dirigida por Camilo Vega y Luis Eduardo Sierra. Está protagonizada por Carolina Gómez y Georges Levy, con las actuaciones especiales de Anna Wills, Edwin Amaya, Viviana Santos, Andrea Gómez, Carolina Cuervo y Cristina Lilley. Cuenta además con las actuaciones especiales de los primeros actores Mauricio Figueroa y María Cecilia Botero. Bueno y así concluimos este super especial realizado con todo el cariño y respeto recordando algunas de esas producciones que dejaron huella en 66 años de historia de la televisión colombiana. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones.